América Latina y el Caribe, la CELAT, debe alzar su voz por los migrantes mexicanos que acaban de ser amenazados por una expresión de Donald Trump. Desde Venezuela levantamos nuestra voz, yo como presidente de Venezuela, de la Venezuela de Bolívar y de Chávez, levanta su voz en defensa del pueblo de México, ofendido por este magnate, por este pelucón, es un verdadero pelucón, Donald Trump. ¡Qué indignación! Quien se mete con México se mete con Venezuela, quien se mete con los mexicanos se mete con los venezolanos. Repudio total a las declaraciones de Donald Trump, bandido, ladrón, ¿cómo te vas a meter con nuestros hermanos de México? Que bastantes perseguidos y explotados son por ustedes, los pelucones, los oligarcas, los magnates, al final son los mismos, compatriotas, queridos hermanos, hermanas, son los mismos, son los mismos. No está de más la expresión que tomamos del presidente Rafael Correa, los pelucones, ahí está el pelucón de Donald Trump ofendiendo al pueblo mexicano, al pueblo de Emiliano Zapata, al pueblo de Pancho Villa, al pueblo digno de México. Continúo con el Papa aquí, más adelante el Papa bueno. ¡S